Aquí está la verdadera y auténtica titular del Santiago Huancas, Yolanda Yolanda Tobar Castro, por Huancán Huancayo, la santiaguera de 24 quilates. Yo soy la títula, la que manda aquí, esto se respeta. Yo soy la títula, la que manda aquí, esto se respeta. ¿Acaso no lo sabían? Se hacen a las locas, tan pronto me han olvidado. Qué ingrato es la vida, nuevamente aquí me tiene, sanita y con ganas. Yo soy la títula, él me lo puso así, porque me la adora. Yo soy la títula, la que manda aquí, esto se respeta. Soy de 24 quilates, se nota la diferencia. Le duela a quien le duela, yo soy la primera. Respeto, guarda, respeto, que dices tan callante. Después de mí, ¿qué importa? Ya no pasa nada. Chacatán, qué bacán, orquesta, tocando Santiago. Chacatán, qué bacán, orquesta, saludo y lujo rojas. Chacatán, qué bacán, orquesta, tocando Santiago. Chacatán, qué bacán, orquesta, saludo y lujo rojas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, whisker guayante, por Guare.